Todos estamos en riesgo de perder la visión sin importar la edad y actualmente estamos viviendo una verdadera epidemia de problemas de vista como nunca antes. Vemos mal de noche, tenemos visión borrosa de cerca y de lejos, sufrimos picor e irritación en los ojos. Hace 50 años era raro ver un joven que usa ante ojos. Hoy en día esto es tan común que se volvió raro no hacerlo. Y el gran problema acá es que vemos a esto como algo normal y seguimos con nuestra vida creyendo que no se puede hacer nada para mejorar mientras dejamos que el problema avance viendo cada día peor. Y esto es un gravísimo error. Soy el Dr. Veller y en este video les voy a dar consejos súper simples de aplicar y que de verdad funcionan para evitar la pérdida de visión, rejuvenecer tus ojos. Y si ya tienes problemas para ver de cerca o de lejos, también te ayudará muchísimo. Les mostraré ejercicios para los ojos muy fáciles de hacer en tu casa para mejorar la visión. También vitaminas, plantas e infusiones que tienen efecto curativo y los mejores hábitos que te ayudarán más de lo que te imaginas. Fíjense, nuestros ojos hacen mucho más por nosotros de lo que creemos. Ellos están conectados directamente con varias partes del cerebro. Ellos no solo nos permiten ver, sino que la información que por allí entra modifica nuestro comportamiento, nuestra salud mental, estado de ánimo, cómo dormimos. Incluso el sentido de la vista afecta nuestras hormonas y metabolismo, modificando el reloj biológico. Y este es el primer gran secreto que debes conocer. Lo que hagas por tus ojos lo haces también por la salud del resto de tu organismo. Esto a mí me llamó mucho la atención. En los años 60, 70, cuando nuestros abuelos eran niños o jóvenes, era mucho más raro tener miopía, que es la dificultad para ver de lejos. Menos de 25% de la población necesitaba usar lentes por ese motivo. Muchos dirán que esto es porque ellos llevaban una vida mucho más natural. Pero no es solo esto. Hay algo más. Ellos estaban mucho menos expuestos a factores de riesgos y hábitos del mundo actual que dañan nuestros ojos. Ya les voy a contar cuáles son para que puedan evitarlos. Después de los 40 años en esa época, también era mucho menos común usar lentes para ver de cerca. Actualmente existen países en donde más de 80, 90% de la población usa lentes de contactos o anteojos y muchos de ellos son jóvenes menores de 20 años. ¿Y por qué hoy en día vemos tan mal? ¿Qué parte de esto es por culpa de los genes que heredamos de nuestros padres? Fíjense lo que decían los médicos hace pocos años. Si uno de tus padres tiene miopía, vos tenés dos veces más riesgos de tenerla. Ahora, si ambos sufren de este problema, tu riesgo aumenta hasta cinco veces. Antes se creía que todo esto era por los genes y no se podía hacer mucho más que esperar enfermarse, ver mal y consultar con un oculista para que te receta unos lentes. Pero uno de los más grandes descubrimientos recientes es que todo esto puede ser modificado. Por más que nuestro ADN existan los genes para estas enfermedades, tanto para ver mal de lejos o de cerca, no necesariamente vamos a sufrirlas. La ciencia avanzó y siguiendo los consejos que te voy a dar, combinando hábitos, alimentos, principios activos de algunas plantas y ejercicios específicos para mejorar tu vista, vos podés impedir que estos genes se activen. En palabras simples, si le das al ojo lo que el ojo necesita, podrás ver mucho mejor y por mucho más tiempo. Pero entonces, si la genética importa un poco menos, ¿qué estamos haciendo que nos daña tanto la vista actualmente? Presta atención a estos factores de riesgo porque debes evitarlos para mejorar tu visión. Muchos culpan a las pantallas porque estamos todo el día y gran parte de la noche forzando nuestra vista a enfocar un objeto a menos de 50 centímetros como el celular y las computadoras. Y esto hace que nuestros ojos tengan que estar constantemente acomodando sus estructuras. Con el tiempo, esto provoca fatiga visual u ojos cansados, irritación y ojos secos, dificultad para enfocar y ver mal tanto de lejos como de cerca. Entonces, limitar el tiempo que pasamos frente a dispositivos electrónicos o utilizar lentes de descanso durante las actividades que demanden esto. E incluso usar gotas lubricantes para los ojos son una buena opción para prevenir el daño y la pérdida de vista. Pero fíjense, solamente eso no alcanza para explicar por qué vemos tan mal hoy en día. Hay otros hábitos aún más dañinos que todos hacemos, como el hecho de estar todo el tiempo dentro de casa, del trabajo o de lugares cerrados sin contacto con la luz natural del sol. Sin duda, nos exponemos a esta mucho menos de lo que lo hacían nuestros abuelos. Y permitir que esta luz entre por nuestros ojos no solo es importante, es fundamental para la salud ocular por varias razones. El sol, en su justa medida, actúa como un remedio natural para nuestra vista. Él es la principal fuente natural de vitamina D, mucho más que lo que hay en los alimentos. Cuando nos exponemos al sol, incluso por pocos minutos, es nuestro propio cuerpo que fabrica la vitamina D. Y hoy sabemos que la deficiencia de esta vitamina aumenta el riesgo de dos grandes enfermedades del ojo, degeneración macular y ceguera nocturna. En castellano, esto quiere decir que la falta de exposición al sol y la falta de vitamina D que esto trae afecta a la parte interna de nuestros ojos llamada retina, sobre todo en una región que es crucial para tener una visión clara y nítida, reconocer los detalles y ver bien los colores. Cuando esta parte del ojo se daña, vemos borroso, nos cuesta leer, manejar, reconocer a las personas en la calle, sobre todo en esa hora del día que hay poca luz, como el final de la tarde o de noche. Además, también se ha visto que exponernos más tiempo a la luz del sol, levantarse más temprano y aprovechar el día, especialmente durante la infancia y la adolescencia, reduce el riesgo de tener miopía. Mi consejo acá es que intentes salir un poco más de tu casa, sobre todo de mañana y que tomes baños de sol o por lo menos que desde temprano dejes entrar a la luz natural a tu casa, ya que la luz de las lámparas no es suficiente para la salud ocular. Tus ojos necesitan luz natural, no artificial. Y mucha atención ahora porque les daré dos consejos extremadamente simples y buenos para mejorar tu vista. ¿Qué pasa con la luz azul? Es peligrosa. Entiendan esto. La luz azul es una parte del espectro de luz que vemos todo el tiempo. ¿Dónde hay este tipo de luz? En los rayos del sol, pero también en los celulares, computadoras, tablets, televisiones. Estamos todo el tiempo expuestos a ella y tus ojos no deben recibirla de noche. ¿Qué es lo que pasa? Si nuestros ojos la reciben durante todo el día y también gran parte de la noche, este exceso de luz azul provoca daño en la retina y hace que desarrollemos precozmente enfermedades que son propias de la edad avanzada, como por ejemplo ver mal de cerca. Pero además esto también afecta la capacidad de ver de lejos. Incluso podría ser una de las causas de tanta miopía que hay en jóvenes hoy en día. Pero no es solamente esto. Hoy les comenté que nuestros ojos están conectados directamente con nuestro cerebro. La luz azul que entra por allí de noche afecta directamente a la producción de melatonina, una hormona producida por nuestro cerebro que regula nuestro ciclo sueño vigilia. Muchas personas no pueden dormir y utilizan suplementos de melatonina, pero una opción mucho mejor es simplemente limitar las pantallas o la luz azul durante la noche. Otra opción aquí es simplemente activar la función de quitar la luz azul en nuestras computadoras, celulares y televisores después de la puesta del sol para que la pantalla quede con tonos más cálidos automáticamente a partir de esta hora. Por si no lo sabías, la mayoría de los dispositivos electrónicos vienen con este modo de protección ocular. Hacer esto es ridículamente simple y ayuda mucho a mejorar la salud de tus ojos. Ahora, si no tienes esta posibilidad, puedes utilizar de noche lentes para bloquear la luz azul o si no filtros bloqueadores que se colocan, se peguen directamente sobre las pantallas. Además, si vives con una persona que siempre se queda de noche en la cama viendo películas o con el celular prendido, te sugiero pedirle que no lo haga o si no utiliza un antifaz protector de la luz para dormir, ya que incluso cuando tus ojos están cerrados, ellos perciben la luz y esto afecta tu salud. Vos debes dormir a oscuras. Pero entonces, ¿cuáles son las mejores vitaminas, suplementos o nutrientes que podemos tomar para mejorar nuestra vista? En internet van a encontrar un montón de cosas, pero cuidado cuando hay muchas opciones es porque pocas sirven realmente. Lo que necesitas saber es que los suplementos que te voy a contar pueden ayudarte a ver mejor de día, de noche, pueden aliviar mucho la sensación de irritación o sequedad ocular, pero no mejoran el grado de miopía en sí, sobre todo cuando está en fases más avanzadas. Las vitaminas más importantes para la vista son la A, que es necesaria para transformar el estímulo luminoso en impulsos eléctricos. La falta de esta vitamina aumenta el riesgo de catarata y de ojo seco. Las mejores fuentes naturales que tienen las dosis indicadas son el hígado, los pescados grasosos de mar como el atún, la sardina, la yema del huevo, pero también está presente en la mayoría de las frutas y vegetales de color rojizo, anaranjado o amarillo. También son importantes para nuestros ojos la vitamina E y C. Estas actúan como antioxidantes y protegen a nuestra retina del daño causado por el envejecimiento, además de prevenir y retrasar la progresión de varias enfermedades oculares. Las mejores fuentes naturales para la vitamina C son los frutos cítricos, los pimientos de cualquier color, el kiwi, el brócoli y una planta que es la moringa, riquísima en vitamina C. Y para la vitamina E, los frutos secos como las nueces, las semillas de girasol, calabaza, el aguacate en forma de fruto o si no su aceite. También los cereales integrales y los vegetales de hoja verde oscuro como la selga, la espinaca. Ahora, las dosis de los suplementos vienen en 500 miligramos para la vitamina C y 400 unidades internacionales para la vitamina E. Puedes tomarlas todos los días, pero si llevas una dieta variada, es poco probable que realmente lo necesites. Ahora, mucha atención. Hay un antioxidante que se llama luteína que ayuda a combatir la catarata, la miopía y el envejecimiento ocular. El problema es que nuestro cuerpo no puede fabricarla. Debemos consumirla. Los suplementos existen. Puedes tomarlo, pero jamás deberían reemplazar a una alimentación saludable. Las dosis de los suplementos varían de 6 a 20 miligramos. Pero te cuento un secreto. Estas mismas dosis o incluso superiores pueden obtenerse, por ejemplo, del aguacate, también de la yema del huevo, los vegetales amarillos o naranjas como zanahoria, zapallo, pimientos y también vegetales verdes oscuros, acelga, espinaca, brócoli. ¿Qué otros nutrientes o suplementos necesitan tus ojos? Zinc. Los suplementos vienen de 30 a 80 miligramos y lo puedes tomar todos los días, pero también puedes encontrar este mineral en esas dosis en fuentes naturales como las carnes rojas, los mariscos, las aves de corral, la yema del huevo, las semillas, zapallo, sésamo. Ahora hay un suplemento que es muy bueno y es el omega 3. Consumirlo todos los días mejora la sequedad ocular, ayuda a formar lágrimas, reduce el riesgo de glaucoma y casi 30 por ciento el deterioro ocular que ocurre con la edad. Se encuentra en forma natural en los frutos secos, las nueces, las almendras, las semillas, por ejemplo, chía, linaza, el aguacate, la yema del huevo, pescados grasosos de mar, atún, salmón, sardina. Pero si quieres tomar suplementos, asegúrate que las cápsulas contengan los ácidos grasos EPA y DHA, que son los más importantes para la salud de tus ojos. Consumir todos estos nutrientes pueden mejorar tu vista en hasta un 25 por ciento y es recomendado por todos los oftalmólogos. Ya te cuento los mejores ejercicios para tu vista que realmente mejoran muchos síntomas y la agudeza visual. Pero déjame contarte dos plantas que también son muy buenas para la salud ocular. Número uno, la moringa. Consumirla todos los días equivale a comprar el mejor suplemento multivitamínico para tus ojos. Tiene la reputación de ser considerada una super planta debido a la cantidad de nutrientes que tiene. Es una excelente fuente de vitamina A. Tiene más vitamina C que la naranja. Es riquísima en vitamina E. Además contiene vitamina K, vitamina B, minerales, aminoácidos y antioxidantes. Puedes consumirla en forma de infusión de sus hojas, polvo seco, agregar a tus sopas, a tus batidos, también a tus ensaladas todos los días. Y la planta número dos es la guayaba. Comer una por día contiene todas las vitaminas que tus ojos necesitan. Puedes consumir la fruta entera con cáscara y todo o si no hacer una infusión de sus hojas. Veamos ahora los mejores ejercicios para la vista. Primero para ver de cerca. Los que realmente funcionan son aquellos ejercicios para la acomodación del cristalino. Esta es una estructura transparente y elástica de la parte interna del ojo que ayuda a enfocar mejor. Cuando los músculos que rodean al cristalino se contraen, ayudan a ver mejor de cerca. Y cuando se relajan, ayudan con la visión más lejana. Si tienes más de 50 años, es probable que estos ejercicios te sirvan mucho, sobre todo para leer o para usar el celular. El ejercicio se llama enfoque cerca lejos. Para hacerlo, sostén un objeto pequeño. Puede ser un lápiz o un dedo cerca de la nariz y luego muévelo lentamente, alejándolo hasta que esté en una distancia en la que sientas que se empieza a ver borroso. Luego muévelo nuevamente hacia tu nariz para verlo de cerca. Repite este movimiento varias veces por algunos minutos de mañana, de tarde y de noche. Y un ejercicio muy efectivo para ver mejor de lejos se llama en realidad descanso para los ojos. Si pasas mucho tiempo cercano a una pantalla o utilizando la visión más cercana, haz pausas regulares y cada 20, 30 minutos aparta la vista de la pantalla y enfoca tu vista en un objeto más lejano. Puede ser algo que esté en la pared a más de dos metros y enfoca tu mirada en ese objeto distante durante algunos minutos para relajar tus músculos oculares. Puedes repetir esto varias veces al día. Ahora es muy importante que entiendas que todas estas prácticas pueden ayudar mucho a mejorar la salud ocular y reducir el riesgo de progresión a miopía e incluso presbicia en algunos casos. Estos ejercicios son muy simples, pero ayudan sobre todo cuando unes con los otros consejos que te di anteriormente. Mantener una dieta equilibrada, rica en vitaminas, antioxidantes y minerales, incluyendo todos los días de manera variada frutas, verduras de hojas verdes, frutos secos, alimentos que contengan omega 3. Además de exponerte a la luz solar de mañana y evitar la luz azul después que se ponga el sol es fundamental para que puedas cuidar de tus ojos. Un saludo muy grande desde mi rincón del mundo.